Música Hablemos del cetoconazol, es un medicamento de tipo antimicótico, fármaco antifúngico, perteneciente a los imidazoles. ¿Para qué sirve? El cetoconazol está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por hongos y levaduras en diferentes partes del cuerpo, como tratamiento de la dermatitis seborráica o tratamiento de infecciones en el cuero cabelludo o pelo. Está indicado en el tratamiento de infecciones en la piel o hermatofitosis. El cetoconazol es útil en infecciones como el escamoso rojizo, infección causada en la piel, para tratar infecciones como la tiña corporal, infecciones en la piel que causan sarpullido, al igual que en infecciones en la zona de la ingle o de los glúteos, conocida como tiña inguinal. En el tratamiento de la tiña versicolor, que es una infección que produce manchas de color marrón o amarillento en el tórax, espalda, brazos, cuello o piernas. Como tratamiento de la onicomicosis, infección producida en las uñas de las manos y los pies. Para tratar infecciones vaginales, como la candidiasis vulvovaginal. Está indicado en infecciones en los pies, como el pie de atleta, infección que se produce en los pies o entre los dedos del pie. Se usa como tratamiento de infecciones de tipo gastrointestinal o infección en los órganos gastrointestinales. El cetoconazol se indica en el tratamiento de infecciones por levaduras en la piel. Este fármaco evita que los hongos y levaduras crezcan en su piel. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedades del hígado, si ha tenido enfermedad hepática, aguda o grave. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones. Orina de color oscura Ese de color pálido Piel amarillenta Además de cansancio, náuseas y vómito También se puede presentar pérdida de apetito, dolor abdominal y fiebre Además de cambios en el cabello, ampollas en el cuero cabelludo y piel seca Prurito, cabello seco e irritación También sarpullido, urticaria y dificultad para respirar También sensibilidad, enrojecimiento e hinchazón Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta